Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana. Espero que estés súper bien, signo de Tauro, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que es muy general, quédate con lo que te vaya a resonar, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Nada está escrito en piedra, signo de Tauro, por lo tanto, esto va a ser una visión de cómo se vienen tus energías y tú a partir de ahora, pues ya decides qué es lo que quieres hacer. Empezamos por la carta del cuatro de espadas que ha saltado. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. La carta de tres de oros, la carta del juicio, la carta de la torre y la carta del nueve de bastos. Vamos allá, signo de Tauro. Empezamos por la carta del cuatro de aires que ha saltado, como te he dicho, que estamos viendo aquí como una persona, o sea, tú estás aquí atento a que se dé algo, ¿vale? Vamos a decir que has estado en una etapa de pausa, quizá en estos últimos días como que te has llegado a sentir un poquito cansado, con muchas ganas de dormir. Vamos a recordar que la luna se estuvo dando, la luna llena, se estuvo dando en tu casa doce, ¿vale? Por lo tanto, es como que el mundo psíquico a veces llega a cansar. Por lo general, te está diciendo que puede que en estos días estés llegando a pasar por una etapa de tensión o sencillamente que te sientes un poquito sobrecargado, algo tenso. Por lo tanto, te está diciendo descansa y duerme algo mejor. Por domingo y lunes, la luna está en tu casa. Por lo tanto, signo de Tauro, puede que te sientas un poquito más revitalizado, puede que te sientas un poquito más alegre, puede que te sientas un poquito más con muchas ganas de hacer cosas. Ya que aquí nos está hablando de que has estado haciendo demasiadas cosas y ahora pues ya estuvo bueno. Ya es hora de relajarse un algo, aunque sea algo. Bueno, es verdad que puede que estés reflexionando o pensando acerca de esas cosas en las que no hay mucha actividad, en las que no hay mucho movimiento. Es la inactividad mental a la hora de planear algo. Como que, ¿cómo no puedo yo visualizar eso? Porque a lo mejor que depende de que se dé otra cosa, ¿vale? Como si es un tipo de viaje, pues necesito que me digan antes si me van a dar esos días de vacaciones o no. Por ejemplo, con la carta de tres de oros, signo de Tauro, estamos hablando de colaboraciones, estamos hablando de noticias buenas, estamos hablando de ese grupo en el que te veo aportar algo, ya sea tu conocimiento, ya sea pues tu ayuda, lo que sea, te veo colaborando. Es una carta que habla de nuevos comienzos, de buenos comienzos y es una carta pues que habla de que lo que inicia con esto va a salir bien, ya que aquí nos está hablando de confianza, de seguridad y este tipo de cosas, una relación bastante honesta que te va a unir a una persona, ya sea que tú estás buscando un tipo de consejo o viceversa, que tú eres el que le estás aquí dando pues algún tipo de guía a una persona. Con la carta del juicio, signo de Tauro, nos está hablando de esas situaciones que muchas veces resurgen. Puede que seas tú, a lo mejor eres tú, esa persona que quiere retomar algunos asuntos con el fin de arreglarlos o zanjarlos. Puede que tu situación no se está moviendo tanto como tú querrías porque realmente hay algunas situaciones que no van y estamos aquí que le damos esa oportunidad y el tiempo que a veces aquí como que pa' qué, entonces pa' qué funcione algo, pa' que se dé algo, no sé qué hacer, ¿vale? Por lo general puede que te esté aquí alguien diciendo que, ¿por qué no tomas tú la acción? ¿Por qué no activas tú esa situación que está algo parada? Hablamos de el resucitar o el resurgir de alguna situación porque claramente si yo quiero arreglarla, si yo quiero pues zanjarla o lo que sea, claramente hay que retomarla, hay que volverla a mirar. Por lo tanto, ahí está. Pero que aquí estamos hablando de que hay situaciones que llegaron a su final y alargarlas es alargar lo inevitable, ¿vale? Con la carta de la torre claramente puede dar la sensación que a partir de ahí viene cierto caos o que la situación necesita de cierto tiempo de organizar, de adaptarse. Es una carta que nos está hablando de que situaciones estaban condenadas a una caída, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, signo de Tauro, que son situaciones que no tienen una buena base, no tienen una muy buena base, porque ahí sí que estamos hablando de situaciones que nacen, situaciones que nacen, pero que al mismo tiempo yo no puedo, por ejemplo, yo qué sé, ir al gimnasio y pretender o buscar eso de un cuerpo 10 o una salud perfecta cuando yo estoy aquí que me hincho a comida que no me sienta bien y que no le hace bien a mi salud, ¿vale? Y el cambio es realmente fuerte y por eso, signo de Tauro, estas actitudes o estas situaciones o estas cosas se tenían que apartar con el fin de dejarle camino a lo nuevo, a lo que viene, ya que la torre también es un abre caminos divino, sí o sí, ¿vale? Con la carta del 9 de Bastos, signo de Tauro, puede que toda esta situación que te haga sentir un poquito cansado, que te haga sentir un poquito agotado, es una carta que nos habla de valentía, es una carta que nos está hablando de que, ¡ay! Yo por lo que veo, te has visto metido en mucha batalla y te están diciendo que esta es la última batalla, de verdad, la última batalla. Aquí también, por lo que estoy viendo, signo de Tauro, que empiece a apretar la noche en cierta situación. ¿Qué significa esto? Que muchas, muchísimas veces, muchísimas, cuando queremos aquí dejar algo, arreglar algo, lo que sea, es como que empiezan a salir a la luz lo que esa cosa tiene a favor, a pesar de que a lo mejor tú aquí tienes bien claro de que no te beneficia, no la quieres, y entonces como que alguien aquí te está destacando, resaltando un poquito todas esas cosas buenas que tiene eso, que justamente tú quieres dejar atrás, ¿me entiendes? ¿Vale? Es como si yo, por ejemplo, quiero dejar el café, que nunca, ¿vale? Pero es un ejemplo. Quiero dejar el café, y de repente pues se me empiezan a salir todo tipo de beneficio del café, la gente que me empieza a hablar, hay el café, qué rico está, y ta, 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 ta. Entonces, pues como cierta tentación. Pero que realmente con la carta de nueve de bastos te están diciendo que eres una persona valiente, que eres una persona que ha librado, y bueno, librado, que estuvo en mucha batalla, y esta va a ser la última, signo de Tauro. ¿Qué más? La rueda de la fortuna, que tenemos por aquí, y unas de copas, señores. Esto claramente va a ser un poquito tu, no sé, recompensa, o sencillamente la vida que estamos buscando aquí, porque realmente tú tienes aquí algo bastante bueno, que se te viene, signo de Tauro, algo que has estado buscando desde hace mucho tiempo. Eres una persona que sí, que por lo que se está viendo, piensas mucho la gente que te rodea, ya sean tus hijos, la familia, o quien sea. Y que recién os habéis dejado arropar, vamos a decirlo así, por un grupo de familia, o que ha habido a alguien ahí, vamos a decir, que sí, que cuenta con una relación muy base en tu vida, ya sea tu hijo, ya sea quien sea, alguien que realmente es signo de Tauro, como que estuvo ahí, que te aconsejo, que te guió, o al menos que te escucho, porque veo que también has lidiado con una persona, con un ego terrible. Y para muchos, esta es la persona, en el caso de que sea una situación de una persona, es la que está intentando aquí como destacar los puntos buenos que tiene, y que no tienes que dejarme atrás. Con la carta de la rueda y la carta de las de copas, claramente esto es algo que llega a tu vida por destino. Vamos a decirlo así, el tiempo divino es que te trae algo maravilloso, y espero de corazón que os aplique a todos. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas, el médico, como digo, descansa, duerme, algo mejor, estamos hablando aquí de cosas de la piel, que te la cuides, que vayas al médico, y todo este tipo de cosas, y caídas tontas, mucho cuidado con las caídas tontas, que a veces por una caída sin ningún tipo de sentido, uno se hace daño. Cuídate, signo de Tauro. Agotamiento también físico. Agotamiento físico, por lo que veo, y desde el inicio ya te dicen que descanses, que si tienes que mejorar algo de tu salud, de tu dieta, que consultes a alguien, ¿vale? Porque ahora como todo está en YouTube, como todo está en Google, o TikTok o lo que sea, pues la gente como que hace un poquito este tipo de cosas, y con la salud no se juega. Si hablamos aquí del dinero, signo de Tauro, yo por lo que estoy viendo, probablemente aquí hay una persona que está regresando ahora a tu vida por cuestiones económicas, ¿vale? Cuestiones económicas, cuando esta persona va de yo soy, y yo soy un yo soy muy mal arreglado, pero que ahora te está buscando, ya sea pues que sabe por qué vas a cobrar, ya sabe por qué estás a inicio de mes, o lo que sea, pero sí que te veo aquí retomar situaciones. En el caso de que tengas que arreglar una situación económica con una persona de tu pasado, ya sea tu jefe, tu ex, quien sea, quien sea, te está diciendo que muy bien, que retomes ese asunto, porque te va a salir de perlas y a favor. Vamos a ver, signo de Tauro, tu sigilo para esta semana, para la gente que activó su sigilo angelical de la última lectura que dimos, sabes que se puede activar este también a la vez. Vamos allá. El sigilo que te ha quedado estas semanas del elemento fuego, te está diciendo con el fin de ayudarte a renovar la vida con mucha pasión y una energía buena y positiva. Le das a pausa y le haces por favor una captura y si no lo has activado nunca y te apetece hacerlo, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Así que Tauro ya verás como todo va a estar súper bien, todo va a estar de tu agrado, de tu gusto siempre y cuando. Lo veas así, que esto es una batalla más. ¿Vale? Y ahora pues mira, porque mucha gente dice que esto no es así, que la vida siempre es una batalla y tal. Bueno, que cada uno pues que lo vea como quiera, pero que esto, estamos hablando de un asunto que te va a salir bastante bien. Esta ha sido tu lectura, signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.